Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan en esta presentación. Deseo iniciar con un agradecimiento a los comités científicos y organizadores de la VIII Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, a celebrarse en la Universidad Nacional de la Sede Regional Chorotega de Liberia Costa Rica del 6 al 10 de junio del 2022. La ponencia que les traemos se centra en la contribución del Centro de Estudios de Educación Ambiente al G.E.A. al Trabajo Educativo Ambiental de la Iberoamericana de Medio Ambiente. De los autores, Bosque Rafael Bosque Suárez, Amparo Osorio Abad y Anence Cisneros Ricardo, que les habla. Todos profesores e investigadores del Centro de Estudios de Educación Ambiente al G.E.A. de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Marona, en La Habana, Cuba. La Ley Iberoamericana de Medio Ambiente tiene como misión promover activamente la concienciación sobre los principales problemas ambientales a escala local, nacional e internacional, buscando soluciones que ayuden a mitigar los impactos ambientales de la actividad humana que de forma práctica sean socialmente justas y económicamente viables. Su visión se centra en ser reconocida como una organización líder para la articulación social en función de la sustentabilidad ambiental en Iberoamérica a partir del principio de soluciones locales a problemas globales. Y tiene como objetivo general contribuir a la formación ambiental y al desarrollo sustentable en Iberoamérica, apegado a la política ambiental de cada país y a las estrategias curraventales mediante el intercambio de experiencias a partir de la realización de proyectos de investigación científica aplicada y eventos académicos relacionados con la gestión ambiental y el desarrollo sustentable, la cooperación individual y colectiva entre instituciones públicas, privadas y demás organizaciones civiles, mediante la participación en proyectos de gestión ambiental como contribución al desarrollo sustentable. Las alianzas estratégicas público-privadas que permitan la implementación de programas de educación formal y no formal, que fortalezcan a su vez la gestión ambiental y comunitaria, así como la promoción de buenas prácticas ambientales mediante programas de voluntariado, conforme a la gestión de cada país. Tiene como líneas de investigación el uso sustentable de la biodiversidad y el manejo de áreas protegidas, el manejo sustentable de tierras y la seguridad humanitaria, las bases de datos y la apreciación remota en los sistemas integrados de gestión aplicada a la gestión ambiental, la política y el derecho ambiental, la educación y la comunicación ambiental, así como otros. En particular, esta ponencia se centra en la educación y la comunicación ambiental. Los países representados en la ley iberoamericana de medio ambiente superan más de 30. Entre ellos destacan Cuba, El Salvador, México, entre otras, con una cifra aproximada de 6.265 miembros hasta el cierre de esta investigación, que ha generado el intercambio de experiencias vistos a través de dos periodos, un periodo inicial del 2015 al 2018 y uno posterior del 2019 al 2021, en los cuales se ha realizado cierta cantidad de eventos donde han estado representados países, participantes y ponencias. Es importante destacar cómo en el periodo 2019 al 2021 fueron celebrados aproximadamente 16 eventos, aún cuando atravesamos un periodo por la pandemia del COVID-19, donde estuvieron representados más de 30 países, con más de 5.000 participantes, para un total de 1.700 participantes. Muchas de las universidades representadas aparecen en la diapositiva y destacan específicamente los eventos realizados durante la tercera jornada de la Universidad Estatal Amazónica en el 2017, la quinta jornada en la Universidad Estatal del Sur del Manaví en el 2019 y otras jornadas que se han ido realizando de forma palomatina y de forma general. Particularmente a partir del intercambio de las experiencias generadas con la realización de estos eventos internacionales, se muestran algunos de los que han quedado recogidos. Por ejemplo, la primera jornada hidroamericana en salud del Día Mundial del Medio Ambiente, en la UNESUM, en la Jiquijapa, Puerto Viejo, Ecuador, en junio del 2015, uno de los comienzos de estas jornadas ambientales. La segunda jornada hidroamericana en salud del Día Mundial del Medio Ambiente, en Quito, en el 2016. La tercera jornada hidroamericana en salud del Día Mundial del Medio Ambiente, en Quito, Ecuador, Pastaza, en el 2017. El quinto congreso hidroamericano sobre ambiente y sustentabilidad, en la UNESUM. En junio del 2019, el primer seminario científico internacional de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible en Ecuador en 2015, celebrado en Jiquijapa del 11 al 13 de Oroviembre del 2015. El seminario científico internacional de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible de Honduras en el 2016. El tercer seminario en Ecuador en 2017, específicamente en la Catunda, del 22 al 24 de noviembre de ese propio año. El cuarto seminario que se desarrolló en nuestro país en el año 2018, específicamente en Finale del Río, del 3 al 7 de diciembre. El primer congreso hidroamericano sobre educación ambiental para la sustentabilidad, con sede de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Antiguo de Cebarrona, durante el marco de la Convención Internacional Barona 2019 en La Habana, Cuba. La cuarta jornada hidroamericana sobre medio ambiente en la SPAN Calceta en el 2018. El quinto seminario científico internacional de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible en Colombia 2019. Así como otras actividades de gran importancia. En particular, la formación curricular a partir de la Regla Americana de Medio Ambiente plantea que se han impartido hasta el cierre del 2020 una serie de cursos que datan como se muestran en la diapositiva. Es importante destacar como en el periodo 2019 al 2021 asciende la producción de estos programas de educación formal y no formal. Con una serie de cursos de postgrados impartidos que al cierre del 2019 ascendían a 71. En el 2020, aún atravesando el periodo de la pandemia y que muchos tuvieron que ser redireccionados a la medalidad online, se celebraron 57. Y al mismo tiempo, en el 2021 ya, saliendo quizás un poco más de este proceso abrupto que nos ha tocado vivir de forma general, se cuenta con alrededor de 77 cursos de postgrado impartidos. Para un total de graduados de 995 cursistas en el 2019, 240 en el 2020 y 370 al término del 2021. La formación curricular transita por los diplomados, maestrías y doctorados. Específicamente, dentro de los diplomados, contamos con 16 que van desde la gestión agropecuaria y forestal sostenible hasta la creación de modelos de simulación ambiental, la evaluación del impacto ambiental, el ecoturismo, la construcción sostenible, las ciencias ambientales para la toma de decisiones, entre otras. Las maestrías suman pinces, van desde la ingeniería tecnológica ambiental, como se muestra, hasta las ciencias ambientales, las gestiones ambientales, el ordenamiento y gestión del territorio con diferentes sedes en los diversos países e instituciones aliadas. Los doctorados que se ofrecen son seis, el de ciencias ambientales, el de ciencias ambientales, el de biodiversidad y conservación de España, las ciencias del mar y biología aplicadas, y la conservación y restauración de los ecosistemas en las sedes nacionales. La cantidad de instituciones que integran las redes por países se sustentan en más de 141 acuerdos de cooperación. De ellos, 103 se encuentran vigentes, atendiendo a los términos de referencia en los que fueron suscritos y a la temporalidad espacial en la que se encuentran. Podemos ver cómo en muchos de estos acuerdos marcos de cooperación interactúan diversas instituciones aliadas, atendiendo cómo en diversos países están representadas. Podemos encontrar como países más representativos el caso de Ecuador, Cuba y El Salvador, entre otros de los más distintivos. En particular, el Centro de Estudios de Educación Ambiental, CEA, firma un acuerdo de convenio marco de colaboración en febrero de 2018. Lo que no quiere decir que las relaciones que se hayan establecido con estas redes académicas no se sienten con anterioridad, pues mantienen un antecedente desde la propia constitución de la misma, pero sientan sus bases legales precisamente en esta fecha. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona se encuentra multaracada en el Complejo Científico Estudiantil Ciudad Escolar Libertad, situado en el municipio de Marianao, al noreste de la capital, en la provincia de La Habana. Cuenta con un área total de 2.6 kilómetros cuadradados, con una población escolar de más de 12.000 estudiantes distribuidos en diferentes niveles educativos que transitan desde los círculos infantiles hasta la enseñanza universitaria. Se cuenta además con tres escuelas especiales, una desde tanto del aprendizaje, de débiles visuales y del espectro autista. Se sienta además con asentamientos poblacionales, con tres comunidades, un taller de transporte, una empresa, una clínica autónomática, un puerto médico y en específico la Universidad de Ciencias Pedagógicas con seis facultades y sus respectivas áreas. En particular, el Centro de Estudios de Educación Ambiental GEA y el Museo Escolar de Historia Natural Antonio Luis Jiménez, como uno de sus equipamientos, se encuentra localizado en esta instalación. Forman parte de la planta docente cinco investigadores, una secretaria, un colaborador y una colaboradora del Museo Escolar de Historia Natural. El Centro de Estudios de Educación Ambiental GEA tiene como misión asegurar la capacidad institucional para el desarrollo de la educación ambiental y energética en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Enrique José Balboa. Y a través de la investigación declara tres áreas claras, la superación, la actualización de planes de estudios y programas y los proyectos ambientales. En particular, desde la superación, la formación doctoral en el periodo del 2002 al 2021 ha formado a 14 doctores tibuanos y 19 extranjeros, para un total de 32. Ha mantenido la colaboración en la formación doctoral con diversas provincias del país, como en el caso de Guantánamo y como es en el caso de la República de Angola. Además, diversos de los doctorandos, en el caso específico de Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Angola y Cuba, han socializado sus resultados científicos en los diversos eventos celebrados por la ley iberoamericana de medio ambiente y sus instituciones agregadas, así como la participación como ponentes, conferencistas, árbitros y miembros de los consejos científicos de esta red académica. En particular, este centro de estudio cuenta con varios equipamientos, entre ellos podemos citar el Museo Escolar de Historia Natural, el Gabinete de Educación Ambiental, la Cátedra de Educación Energética, la Cátedra de Oralística Alejandro de Fútbol, el Aula Especializada y el Aula Ecológica. Todos ellos en función de la educación ambiental a la que se inspira en la formación del profesional de la educación. Además, cuenta con dos proyectos ambientales, en específico la Peña del Viejo, un proyecto de extensión sociocultural y una de las salidas del Museo Escolar de Historia Natural, y el proyecto Biodiversidad S.O.S. Acción Museo Escuela Comunidad, con el papel protagonista de los guardianes del bosque, uno de los círculos de interés conformados para llevar a cabo la materialización de este proyecto que se desarrolla en conjunto con la Universidad Alemana de Reilly. Los principales resultados obtenidos a partir de la colaboración entre el Centro de Estudios de Educación Ambiente al GEAM y la GEI Iberoamericana de Medio Ambiente son reflejados a través de siete ítems como se muestran. El primero, la participación como docentes, miembros tribunales y facilitadores en cursos precongresos durante los congresos americanos y medioambientes, así como una serie de acciones realizadas que han contribuido al proceso de unirnamiento de la Regula Americana de Medio Ambiente en la Universidad de Ciencias Pedagógicas y otras instituciones miembros que permitan promover el trabajo cooperado y las relaciones de cooperación y categoría entre las instituciones afines. En particular, respecto a la participación como docente, miembros de tribunales y facilitadores en cursos precongresos durante los congresos iberoamericanos de medioambiente, podemos citar el curso precongreso de Educación Ambiental y Cambio Climático en el marco de la Cuarta Forma de Iberoamericana en Salud al Día Mundial del Medio Ambiente ofrecido en la Universidad de Chimborazo, la Universidad Politécnica de Chimborazo en Ecuador en el año 2018 y el de Educación Ambiental para el Cambio Climático en el marco del séptimo simposio internacional de Educación Ambiental EGEA y primer taller euroamericano de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, la Baja 2018. Destacan además otros de estos cursos, como es la Educación Ambiental, una mirada de la diversidad cultural, género y medioambiente, vínculos teóricos y alternativos para el desarrollo sostenible y Educación Ambiental y la prestación de tiempos de desastre, todos impartidos durante el V Congreso Beroamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad de Ecuador 2018. También se han celebrado una serie de intercambios y el trabajo cooperado como responsables de diversas comisiones y la movilidad estudiantil representadas por dos estudiantes de la institución y que posteriormente han sido egresados y que tuvieron mención en la celebración de la jornada y específicamente en el Seminario de Cooperación. Dentro del taller iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, como presidentes y secretarios de dicha comisión, duraron la doctora Amparo Osorio Abad y la doctora Yanisi Cicero-Dicardo. Dentro de las conferencias marciales impartidas en congresos organizados por REMA, podemos citar la cuarta jornada de la americana en salud al Día Mundial del Medio Ambiente con la conferencia relacionada con la transversalidad del género en las políticas ambientales en el caso de América Latina y el Caribe. En el quinto Seminario Internacional de Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sostenible Colombia 2019, a partir del trabajo cooperado específicamente que lleva por título este Seminario Internacional. Y en el segundo Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con sedes en Ecuador y España, específicamente en las sedes representadas por la Asociación Española de Educación Ambiental en la Universidad de Alcalá de Henares, precisamente se realizó una presentación mediante una mesa redonda vinculada por Un Mundo Justo y Sostenible acerca de la experiencia educativa de la incorporación de la perspectiva de género en la educación ambiental en el desarrollo local de Ciudad Escolar y UBED. Además, otras conferencias en instituciones aliadas a la rígula americana que han sido impartidas es la interculturalidad y el enfoque de género en la educación ambiental para el desarrollo sostenible en el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón de Manta en junio de 2018, donde se sostuvo un intercambio y una serie de entrevistas con diversas personalidades que forman parte del monturio ecuatoriano representado por un grupo de feministas que defienden la posición de la mujer respecto al control, el manejo y la existibilidad de los recursos en el área del Cantón de Manta. También se realizó un taller académico en ciencias de la educación en la Universidad Laica de Ecuador en el caso de Eloy Alfaro en el 2018. Además, destacan otras conferencias como Género y Medio Ambiente, Rígulos Teóricos y Alternativos para el Desarrollo Sostenible en la Escuela Superior Politécnica de Echincorazo en octubre de 2018 y durante la celebración de el Cuatro Congreso Internacional de Manejo de Estudidos y Deputados, el ciclo de debates internacionales en medio ambiente, salud y pandemia, celebrado del 3 al 5 de noviembre en el 2020 durante precisamente la pandemia de COVID-19 en Brasil de forma online, donde estuvieron representantes tres de los investigadores del Centro de Estudios. Dentro de los principales eventos, convenciones, congresos, simposios, talleres y seminarios organizados de conjunto por el Centro de Estudios de Educación Ambiental y la FED Iberoamericana de Medio Ambiente, podemos solicitar el séptimo simposio internacional de Educación Ambiental GEA y el primer taller iberoamericano de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, celebrado en el marco de la Convención Internacional Barona 2019, que contó con la presencia de varios afiliados y miembros de estas leyes americanas, así como la Coordinación Nacional de la Red en Cuba y específicamente en los nodos central, occidental y oriental, y la representación de la Coordinadora General de las Leyes Americanas de Medio Ambiente, la Máster de Amel Arias. De forma general, dentro de las estadísticas, a partir de la generación de este primer taller iberoamericano de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, fueron recibidos 164 resúmenes, de los que se aprobaron 150 y se rechazaron 14. Los países representados fueron Honduras, Cuba, Ecuador y El Salvador, para un total de 164 ponencias recibidas y 150 aprobadas. En la edición también del tercer Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, en el año 2021, tuvo CEDE, precisamente en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, en el Instituto José Barona, y tuvo una modalidad híbrida con predominio de la parte online, donde estuvieron representadas diversas instituciones, y se nota un incremento de las mismas, dadas a las condiciones, precisamente de virtualidad, que permitió que aún en condiciones de pandemia pudieran participar de forma presencial 15 países, entre los que destacan Ecuador, Cuba, y algunos otros miembros, como están representados en el caso de México, España y Puerto Rico. De forma general, fueron recibidas 189 ponencias, y de las cuales fueron aprobadas 157, lo que demuestra que existe un incremento respecto a las ciencias anteriores y en la celebración. Es importante destacar que para el año 2022, está pactada, 2023, disculpen, está pactada, la celebración del V Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, en esta sede que ostenta la Universidad de Ciencias Pedagógicas, en el V de José Barona, como sede tradicional o habitual, con alternancia de años. Respecto a la oferta académica incluida en el Programa de Formación Ambiental de la Regio Iberoamericana, el Centro de Estudios de Educación Ambiental y GEA, ha contribuido con nueve cursos, específicamente los cursos de enfrentamiento al cambio temático, o conocido como el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio temático, en Cuba, denominado Tarea Vida, la Universidad y el Estado del Arte de la Educación Ambiental, un reto de transformación hacia la sostenibilidad, con la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Educación Ambiental para el Cambio Climático, la Educación Ambiental a Gentes de Seguridad y Protección, la Educación Ambiental a los Funcionarios del Grupo Estatal Bahía de La Habana, uno de los centros con los que mantenemos un convenio, el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, con más de catorce ediciones, y específicamente en la culminada de enero del 2020, fue un grado de 32 personas, tres cursos a distancia, que datan de la Educación Ambiental y el Empoderamiento Climático, en relación con Cineso, para la realización del evento Universidad 2022, que fue realizado de forma híbrida, y se realizaron tanto en la modalidad del precongreso, como de poscongreso, con 37 graduados, así como el uso postdoctoral que se ofrece en gestión de riesgos y educación ambiental, en colaboración con el Instituto de Geografía Tropical, otra de las instituciones miembros de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, lo que demuestra la articulación entre instituciones aliadas, y la colaboración a partir del Programa de Formación Ambiental, que se ofrece dicha red. Respecto a las ponencias presentadas por el personal de la Universidad de Ciencias Pedagógicas en congresos organizados por el tema, podemos citar que se han presentado desde la Tercera Jornada de Uribeamericana en Saludo al Día Mundial del Medio Ambiente Cuadro del 2017, hasta el segundo Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Entre los que destacan una serie de ponencias de forma general. Se suman además las tres ponencias expuestas durante el sexto Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable en el décimo taller estudiantil internacional sobre Medio Ambiente en Costa Rica 2020, hasta el sexto Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria en la Escuela Superior Politécnica de Opecuaria de Manuel Félix López en Ecuador 2021, para un total de 152 cuancias. A su vez, han sido publicados diversos artículos en la revista biblioteca Ambiente y Sustentabilidad. Han sido publicados más de cuatro artículos entre los que podemos presentar los que aparecen en la diapositiva Género y Medio Ambiente, un binomio que impone retos en forma del desarrollo sostenible y la educación geográfica y ambiental a partir de la percepción del riesgo por peligros y reúdios meteorológicos en la comunidad. A su vez, se han realizado más de 15 arbitrajes por árbitros que son en relación docentes e investigadores del centro de investigación y del grupo GEA, representados aproximadamente en las escalas correlativas en que se encuentran y que pueden ser corroborados a partir de las bases de datos de la ley euroamericana de Ambiente y Sustentabilidad. Han sido recibidos una serie de premios y reconocimientos, como es el premio euroamericano de Medio Ambiente, José Mateo Rodríguez, en el 2020 en la categoría de institución y la placa 20 aniversario de la ley euroamericana de Medio Ambiente, honorada a instituciones aliadas que han representado un trabajo significativo en la colaboración con el desarrollo y el posicionamiento de la ley euroamericana de Medio Ambiente desde su convención. Otros reconocimientos han sido investiduras como académicos correspondientes y académicos de honor por la Academia Internacional de la Ciencia, la Ciencia, la Ciencia y la Educación y las Humanidades de España de tres de los miembros que a su vez son miembros del Consejo Científico de la ley euroamericana de Medio Ambiente y figuran como ámbitos de la revista iberoamericana Ambiente y Sustentabilidad. Se han generado publicaciones de conjuntos que son reflejadas a través de la colección Ambiente y Sustentabilidad, donde se expresa un trabajo cooperado entre ambas instituciones, así como otras publicaciones generadas específicamente por el Centro de Estudios, pero que contan con el aval de las leyes euroamericanas de Medio Ambiente y la resolución de las actividades cooperadas entre ambas organizaciones. Con una encuesta aplicada a diversos especialistas que forman parte de las leyes euroamericanas de Medio Ambiente y que varios de estos pueden ser considerados como peritos, según lo que plantea Ariel Ruiz en 1985 respecto a la categorización de especialistas, peritos y consultantes, podemos plantear que dentro de ellos destacan los coordinadores generales de la ley euroamericana de Medio Ambiente, la secretaria general, destacan a su vez el presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental y el director del Centro de Estudios de Educación Ambiental y GEM, así como otros miembros del Consejo Científico de esta prestigiosa red académica, atendiendo a los sitios de divulgación y formación de resultados en el trabajo cooperado, a la transferencia de información y las publicaciones de conjuntos, a la actividad académica incluida en el programa de formación ambiental y al establecimiento de proyectos conjuntos de investigación y el intercambio académico, que demuestran el avance paulatino en cada uno de estos ítems, con la realización de actividades conjuntas que han permitido mantener la estabilidad y la permanencia en el tiempo del trabajo cooperado entre ambas organizaciones. De forma general, se concluye que con base a la educación superior de calidad, de manera incluyente y equitativa, las redes y las instituciones cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de las universidades. Que la constitución de estas alianzas permite a las instituciones partícipes, articular y compartir su potencial científico y cultural, para devenir en la unión de esfuerzos conjuntos que permitan llevar a cabo contribuciones sustantivas en el ámbito educativo, cumplir con las exigencias de las agencias empleadoras y contribuir al desarrollo económico-social sostenible, tal y como ha sido. La relación establece el Centro de Estudios de Educación Ambiental en su contribución al posicionamiento de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA-AC, en la región de América Latina y de Iberoamérica, y en el Caribe. Algunos de los enlaces de interés que compartimos para establecer la comunicación atendiendo a las necesidades específicas de los miembros y afiliados de esta institución a partir de nuestro equipo, hacia las publicaciones, los próximos orientales, la oferta académica, los documentos legales, los informes de gestión, entre otros, así como los beneficios que pueden disfrutar los miembros, específicamente los afiliados a la ley iberoamericana de Medio Ambiente. Es importante destacar que la membresía en esta ley es libre de costo, sin embargo, en el caso de la afiliación se disfruta de una serie de beneficios que pueden disfrutar, disculpen la redundancia, los miembros afiliados en específico que aparece del escrito, dentro de diversas circulares en las direcciones que aparecen dentro de la página de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Muchas gracias, que cada encuentro sea una cita para hacer, quedamos a su disposición y deseamos que la materialización de este evento sea de gran éxito y que permita la unificación, la cooperación y la articulación de relaciones entre las instituciones afiliadas, así como los no representativos y los anexos dentro de cada uno de los sistemas que forman parte de esta gran red iberoamericana de Medio Ambiente, que a bien desde científica hemos llamado también familias de todos y todos. Que cada encuentro sea una cita para hacer. Muchas gracias.